Yo soy músico, artista, por computadora de TV, barman, te he visto como este animador de Halloween que el otro día fue. Si, si. ¿Pensas que todo eso que sos, aparte de generar esa impresionante cadena de oración y de saber como estabas, también te ha ayudado a estar bien hoy? Porque te das cuenta que estás bien, más allá de todo lo que estamos hablando de él. Si, yo siempre he vivido como, lo que yo digo, yo agradezco todo lo que tengo y también agradezco todo lo que no tengo y de hecho en la vida lo que más me gusta hacer, que es lo que vos acabas de decir, actuar, conseguir el programa, todo eso me ha divertido mucho, me ha hecho siempre muy bien, no sé si es eso lo que me ha ayudado. También tenemos un especialista en el estado físico ¿no? Si, si, me parece que es la buena energía de uno, personal y aparte la relación que tiene uno espiritualmente también, me parece. Soy una persona que es muy espiritual, estoy tratando de buscar el 100% de la espiritualidad y bueno, esto me parece que es parte del camino que estoy tratando de transitar. Hoy después del tremendo accidente, las cosas cambian, los pensamientos cambian, viste que empezás, bueno vos lo sabes, vos has tenido también un problema, viste que cuando lo superás empezás a ver distinto muchas cosas. Gracias. Gracias.